La información en este bloque comienza con el Papa, porque Francisco pone punto final a su visita a Sri Lanka. Este jueves es esperado en Filipinas. En otro de sus ya tradicionales gestos, Francisco burló el programa oficial que tenía previsto en la capital de Sri Lanka y fue a visitar un templo budista. A su regreso del Santuario Mariano de Magdú, en el norte del país, Francisco decidió por sorpresa visitar el templo de un monje budista quien lo había invitado durante una visita al Vaticano. Desde aquí, solo Juan Pablo II había entrado en un templo budista y fue durante su viaje a Tailandia en 1984. Este jueves, el pontífice continuará viaje a las Filipinas y visitará la isla de Leite, donde se declarará solidario con los damnificados por el tifón Yolanda, que arrasó Filipinas y causó miles de muertes y la devastación total del territorio. En Manila, el pontífice celebrará los dos encuentros que se esperan más multitudinarios de este viaje. Se trata de un acto con los jóvenes en el campo de deportes de la universidad y una misa en el Parque Rizal.